Buenos días, por favor, a quienes van ingresando les pedimos que silencien los micrófonos. Buenos días, por favor, pueden ir silenciando los micrófonos. Vamos a dar comienzo al web. Los micrófonos y la cámara también. Por favor, silencian todos los... Gracias. 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 Laura. Laura, iniciamos. Creo que tienes apagado tu micrófono. Sí, podemos iniciar. Eduardo, te damos la palabra. Gracias. Gracias, Laura. Y estaba estaba mi micrófono en silencio. No sabía si ya podíamos empezar. Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a este webinario, primer webinario que damos en el marco del proyecto. Mi nombre es Eduardo Chávez. Soy profesor de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, la Facultad de Ciencias de la Vida. Y bueno, voy a hacerles una pequeña introducción sobre el proyecto. El proyecto, el nombre largo del proyecto es Plataforma Multiagencias de Investigación en Cacao para América Latina y el Caribe. El nombre corto es Cacao, Plataforma Cacao 2030-2050. Yo soy actualmente el director del proyecto y, como les comentaba, trabajo en la SPOL acá en Guayaquil. En este proyecto participamos cuatro instituciones. La SPOL, el INIAP, que es el Centro de Investigación Nacional en Ecuador. Agrosavia, que es el Centro de Investigación de Agricultura en Colombia. Y el INTA en Costa Rica. Entonces, el proyecto se desarrolla en tres países de forma simultánea, Ecuador, Colombia y Costa Rica. Y está estructurado, está compuesto de cuatro componentes. El primer componente trata sobre la mejora de la productividad en cacao. Obviamente, es un énfasis en el manejo de cadmio. El proyecto, en su todo, envuelve el tratamiento de cadmio en zonas cacauteras. Y el objetivo de este componente es estudiar los factores productivos que afectan la acumulación de cadmio en almendras de cacao. El componente dos, lo hemos denominado calidad e inocuidad. Y el objetivo es establecer y estandarizar metodologías de medición de cadmio para generar mapas y tecnologías de mitigación. El componente tres, trata sobre la normativa y gobernanza. Lo hemos llamado así. Y se basa en colectar información socioeconómica y de impacto de estas normativas internacionales o de las regulaciones alimenticias. Y también propone políticas de gobernanza para fortalecer la cadena. El componente cuatro, lo hemos denominado gestión del conocimiento. Y se enfoca en difundir y transferir los conocimientos y alternativas tecnológicas generadas por el proyecto mediante planes de capacitación integrales y sistemáticos. Este es la forma como se ha estructurado estos cuatro componentes. El primer componente, el manejo agronómico. Tiene principalmente dos actividades. El uno es identificar variedades que tengan capacidad de exclusión de cadmio, que su tasa de absorción sea menor. Esto lo vamos a hacer en Costa Rica y Ecuador en una etapa de invernadero y en Colombia lo vamos a realizar en una etapa de campo. Y la segunda actividad es el efecto de la aplicación de nutrientes en la absorción de cadmio en variedades identificadas en la actividad uno. Segundo componente, calidad e inocuidad. La primera actividad, estamos trabajando ya en la estandarización de las metodologías. Vamos a comenzar a colectar muestras de suelo, hojas y almendras para establecer sitios de alta contaminación. Esto lo vamos a hacer en Colombia y Costa Rica porque en Ecuador ya tenemos avanzada esta segunda actividad del componente dos. Y la tercera actividad es la mitigación en fincas de productores. Vamos a montar cinco fincas en total y vamos a hacer aplicaciones edáficas de ciertos productos minerales y biológicos para ver la reducción de cadmo. El tercer componente tiene que ver con normativa y gobernanza. Tiene también tres actividades. El primero es un poco trabajar en el reconocimiento de esta plataforma como un nicho importante de interacción de la comunidad científica en los países. El segundo es ya un trabajo de investigación que es el análisis socioeconómico, macro y micro para estimar efectos de medidas no tarifarias en este sector cacautero. El tercero es la propuesta de normativa para establecimiento de políticas públicas con énfasis en fortalecer la cadena. El primer componente está coordinado por el doctor Daniel Bravo de Agrosavia. El segundo componente por el doctor Manuel Carrillo de INIAP. Y el tercer componente por el doctor Ramón Espinel de Lespol. Y el cuarto componente que diríamos es un componente un poco más transversal que es la gestión del conocimiento que tiene dentro de sus actividades la organización de talleres anuales con organismos ejecutores y asociados, reuniones internas con representantes gubernamentales, taller de capacitación a productores y técnicos dentro de sus países, manejo de datos, sistematización de la información, y también este tipo de eventos los que estamos hoy atendiendo que son los webinarios, ¿no? Y este es coordinado por la máster Laura Ramírez del INTE en Costa Rica. Desde el punto de vista de avance, tuvimos el primer taller anual de arranque del proyecto en noviembre del año pasado en Colombia, en el CIAT. Y el taller, básicamente, organizamos un poco las actividades que íbamos a desarrollar durante este primer año. Hemos también estandarizado ciertos protocolos, particularmente con los que responden al componente 1 y 2. En Costa Rica ya se han iniciado los trabajos para propagación de materiales para el componente 1 en la actividad 1. Y con respecto al componente 2, hemos colectado muestras que serán enviadas a los laboratorios de la plataforma para avanzar en la actividad 1 del componente 2, que es la estandarización de las metodologías. Se ha coordinado también la toma de muestras en Costa Rica para la actividad 2 del componente 2. Y también tenemos avanzado el protocolo para establecimiento de las fincas de la actividad 3 del componente 2. Estos son los avances. Y, bueno, esto era una breve reseña de cuál es el ámbito de este taller virtual y en qué se enlaza este taller virtual con los componentes y las actividades del proyecto. Entonces, sin otro preámbulo, bueno, les doy paso a Laura para que presente a Daniel y comenzar con la capacitación. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Buenos días. Tengan todos y todas. Le damos la bienvenida a quienes nos acompañan. En este momento tenemos más de 50 personas conectadas de Costa Rica, de Colombia y de Ecuador principalmente. y les vamos a pedir a todos que durante esta conferencia tengamos silenciado el micrófono y la cámara también. Además, las preguntas las haremos en el chat por escrito y queríamos pedirles que pongan su nombre, la institución o país que representan y la pregunta. Yo voy a estar analizando las preguntas para posteriormente cuando el doctor Daniel Bravo termine su conferencia estaremos entonces, tendremos un espacio, 10, 15 minutos para poder hacerle las preguntas. Yo se las estaré haciendo al doctor Bravo, con base a lo que ustedes van escribiendo en el chat. Sin más, quiero darle entonces la bienvenida a nuestro conferencia del día de hoy, el doctor Daniel Bravo de Agrosavia de Colombia, quien nos va a presentar su conferencia basado en el tema de técnicas de geomicrobiología para la bioremediación de calño en cacao, usando calño intolerant bacteria en el marco de este proyecto, Plataforma Multiagencia de Cacao. Daniel, bienvenido, bienvenidos a todos. Adelante. Daniel, tienes cerrado el micrófono. Buenos días. Disculpen, sí, muchas gracias. Les doy una bienvenida a todos nuestros participantes. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias, Eduardo, por la presentación. A quienes nos acompañan el día de hoy y a sus familias, quisiera enviarles también un mensaje de ánimo y empatía por todos nuestros participantes en medio de lo que en Europa denominan la coronacrisis. Espero que todos ustedes se encuentren bien y pues trabajando desde sus hogares. Como mencionaba, Laura, mi nombre es Daniel Bravo. Soy investigador PHD en geomicrobiología. Me gradué en la Universidad de Novenburg en Suiza y trabajo en la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria AgroSavia en Colombia. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que es un poco novedoso para la investigación en Sudamérica. Particularmente no es muy conocido los alcances de la geomicrobiología y algunas personas conocen un poco, digamos, de manera muy general el concepto de bioremediación y pues estos dos aspectos que vamos a considerar los vamos a mostrar con un ejemplo particular en el cultivo de cacao y cómo puede ayudar a la problemática de cadmio en suelos cacauteros utilizando un grupo de bacterias que, como está en inglés, CDTV, significa que son bacterias tolerantes a cadmio. Entonces, ¿me confirman si están mirando mi presentación, por favor? Sí. Adelante. Bueno. Perfecto. Entonces, vamos allá. Vamos a trabajar cuatro temas principales. Vamos a hacer una definición un poco general sobre qué es la geomicrobiología. Vamos a hablar un poquito sobre la bioremediación y hacer una diferenciación con respecto a otros tipos de remediación. Vamos a hablar sobre qué es el cadmio. Algunas personas, pues, están dentro del área y conocen bien la problemática, pero otros no. Entonces, vamos a dar como ese enfoque a las personas que quizás no conozcan el tema y explicarles por qué es un problema dentro del cultivo de cacao. Y, finalmente, vamos a hablar de las técnicas que se utilizan en geomicrobiología para bioremediar el cadmio en suelos cacauteros, particularmente en Colombia. Entonces, vamos a presentar un ejemplo de cómo lo estamos haciendo desde Agrosavia y también aprovechando que hacemos parte del proyecto internacional de Fontagro, como le mencionaba mi colega, el doctor Eduardo Chávez. Entonces, ¿qué es la geomicrobiología? Si uno va a diferentes textos, puede encontrar que es una disciplina científica que integra diferentes aspectos de geología, principalmente, y de microbiología de suelos. En estas dos ciencias, lo que se trata es de encontrar y comprender la interacción que ocurre entre los microorganismos de suelos y los minerales que se encuentran depositados en ese suelo. Entonces, es una rama que permite diferenciar esos nichos particulares dentro del suelo y abarca diferentes otras partes de las disciplinas como la biogeoquímica, por ejemplo. Toma herramientas también de la termodinámica microbiana, es decir, entender los procesos químicos y tratar de comprender los balances energéticos entre esos procesos químicos. Y también toma un poco dentro de la herramienta de la ecología microbiana, es decir, tratar de comprender a nivel de nicho cómo funciona y cómo repercute la actividad de esos microorganismos en un ciclo químico o biogeoquímico. Ustedes pueden observar aquí esta gráfica, entonces, por ejemplo, lo que está en la parte superior correspondería a un cultivo de cacao, pero tan solamente la capa fina de los primeros 30 centímetros de profundidad de suelo donde está cultivado ese cacao suele, es lo que se denomina el suelo superficial o topsoil. En ese ocurren muchas actividades microbiológicas que interactúan con la materia orgánica y con otros compuestos que se encuentren en esos primeros 30 centímetros, lo que se denomina también caparable. Pero, sin embargo, ocurren muchos otros procesos a nivel de geomicrobiología entre esos microorganismos y los minerales después de los 30 centímetros incluso a kilómetros de profundidad de ese cultivo de cacao. Es así donde ciertas láminas y capilares que ocurren en ciertas bandas a profundidades de metros o kilómetros o, por ejemplo, en las estructuras de las rocas sedimentarias que de alguna manera van emergiendo hasta el suelo superficial, siempre en esos capilares se encuentran una red de poros y unas fracturas de esas rocas donde en las fracturas se encuentran adheridos microorganismos. Si bien en profundidad de suelos lo que suele ocurrir es que se disminuye la diversidad y se disminuye también la abundancia de este tipo de microorganismos nunca dejan de existir. Por más profundo, bueno, hasta ciertas... como se mira en esta lámina a mayor profundidad, aumenta la presión y baja la temperatura, pero existen microorganismos que se adaptan muy bien a esas condiciones de temperatura y presión. ¿Y por qué hablábamos en el slide anterior de esa interacción en la geomicrobiología donde se habla de termodinámica microbiana? Porque estos dos factores, vamos a ver más adelante, la temperatura y presión, son factores que son muy importantes para comprender los procesos geoquímicos por los cuales estos microorganismos regulan lo que ocurre en la superficie. Es decir, lo que vemos en la superficie del cacao tiene un efecto directo con las interacciones de estos microorganismos con las rocas, con los sedimentos y las afloraciones que están ocurriendo en las diferentes capas de suelo. Este es un ejemplo simplemente de... por ejemplo, cuando estuve trabajando mi doctorado, yo estudié la diversidad y el metabolismo de un grupo funcional de bacterias. Grupo funcional se refiere a un grupo de bacterias que tienen la capacidad de hacer una actividad específica dentro del suelo. En este caso, ese grupo funcional se denomina oxalótrofos y son bacterias que pueden utilizar el ácido oxálico que se encuentra en el suelo y metabolizarlo o transformarlo o cambiarlo químicamente hacia otro compuesto. Entonces, en este caso, ustedes ven que, por ejemplo, el rectángulo grande acá corresponde a una fracción que evalúe en el trabajo del doctorado y que corresponde a un componente biológico. En ese componente biológico hay un universo que es el de los microorganismos que está representado por esta esfera de color morado, pero también hay un universo de plantas que están asociadas en ese componente biológico como las plantas oxalogénicas o plantas que producen o sintetizan ácido oxálico. Y hay otro universo de hongos que son tanto oxalogénicos, es decir, que producen ácido oxálico, como oxalotróficos, es decir, que consumen el oxalato. Pero hay otro componente que es el componente geológico, sí que tiene tres universos, la sedimentación, los carbonos fósiles y la acumulación de carbono en suelos. En la interacción entre estos dos multiversos podemos encontrar factores importantes que determinan esta actividad de los microorganismos como el pH de suelo, la formación de rocas, el ciclo de calcio, por ejemplo, y la temperatura. Entonces, esta visión de la ruta del oxalato carbonato, por ejemplo, es un estudio de geomicrobiología que potencialmente podría colaborar en un proceso de bioremediación. Entonces, por ejemplo, en este caso el elemento clave aquí es el metabolismo de bacterias oxalotróficas. Utilizando diferentes sales de oxalato pueden generar rutas dentro, al interior del microorganismo como la ruta glioxilato o la liberación de formato o de calcio fuera de las células o de dióxido de carbono y el uso del ácido oxálico para la transformación en ácido carbónico que finalmente en los suelos se encuentran como formas secundarias de carbonatos, carbonato de calcio o carbonato de potasio. Y estas formas minerales se denominan formas secundarias. Se les denomina así geológicamente porque son formas que no existen por eones o miles de millones de años, sino que tienen, por ejemplo, radioisótopos. Se puede determinar que estos minerales son recientes, de cien o mil años máximo, y que han sido sintetizados por la actividad de estos microorganismos. Por eso se denominan minerales de tipo secundario. Ahora sí hablemos entonces de qué es la bioremediación. Algunas personas suelen hablar, por ejemplo, del uso de plantas para remediar un ambiente contaminado. Eso no es bioremediación. Eso se denomina fitoremediación. Otras personas, por ejemplo, piensan que el uso de enmiendas o compuestos compostantes o elementos compostantes o el compost es bioremediación. Eso tampoco es bioremediación. Eso es aplicación de elementos compostantes. La bioremediación es el uso exclusivamente de microorganismos y entiéndase por microorganismos, levaduras, que son hongos o bacterias, para remediar un ambiente contaminado. Normalmente, el ambiente contaminado tiene como referencia un ambiente que ha sido manipulado por actividad humana. Esa actividad humana ha generado un desequilibrio de las condiciones naturales de ese nicho particular y, por tanto, requiere un proceso de remediación que, al hacer el ajuste haciendo aplicación de estos microorganismos, pues entonces se genera este proceso de bioremediación. en otro concepto se habla de eliminar o reducir unas sustancias contaminantes o tóxicas. Entonces, aquí a la derecha hice una modificación de un gráfico de Erlich. Este autor, por ejemplo, hablaba de dos tipos de suelos, podosol y molisol. Y, normalmente, en los diferentes tipos de suelos hay concentraciones diferentes de elementos, como se menciona en el último texto aquí, que pueden denominarse contaminantes o tóxicos. La cuestión es que, por la actividad humana, de pronto, a profundidad, estos elementos que se encontraban quietos, pudieron tener una dinámica de ascensión o de migración hacia las áreas superficiales donde está la risósfera o el sistema radicular de las plantas de los cultivos. Y, entonces, en ese momento, se genera un problema y hay que generar una remediación. En este caso, un proceso de bioremediación cuando se aplican los microorganismos. Se pueden hablar de dos clases grandes de bioremediación. La bioremediación que está dirigida, por ejemplo, a los desperdicios de los residuos industriales. Entonces, hay una línea de bioremediación muy grande en el mundo que trabaja particularmente ese campo donde la industria genera millones de toneladas o de desechos y, pues, naturalmente, se ha generado una descompensación en el nicho donde se estén depositando esos desechos y, por tanto, se hacen aplicaciones de microorganismos para mejorar esas condiciones. Pero, a lo largo de esta charla, les voy a hablar principalmente de la bioremediación aplicada a la agricultura, que también es otro tema importante y que ha tomado relevancia, dado que ciertos desechos o ciertas actividades humanas, que se les denomina antropogénicas, suelen generar estas descompensaciones en los niveles de elementos tóxicos o no esenciales. Entonces, esta gráfica simplemente trata de responder cómo saber si un producto bioremediador es aún activo en suelos. Para eso, justamente, la charla va a mostrar algunas técnicas dentro de la geomicrobiología que pueden aplicarse para hacer un buen proceso de bioremediación, una bioremediación eficiente. Utilizando una técnica que vamos a ver más adelante de microcalorimetría, uno puede, por ejemplo, tener un microorganismo que ya haya sido denominado candidato o importante para hacer un proceso de bioremediación. Después pasa por un proceso de preformulación o formulación donde normalmente uno mejora las condiciones para que el microorganismo cumpla dos patrones. En primer lugar, que crezca, prolifere bastante bien, que tenga una tasa de crecimiento muy alta y, en segundo lugar, que mantenga la actividad metabólica por la cual fue seleccionado. Una vez se pasa por este proceso, uno puede hacer ciertos estudios sobre los rendimientos del producto y de sustrato en cultivos o, por ejemplo, se puede pasar en una fase invernadero donde se hacen las aplicaciones y se revisa esa capacidad de esa actividad si realmente está generándose la mitigación del ambiente contaminado por elemento tóxico. Y en un final estadio de esta investigación ya se pasa a las aplicaciones en campo donde se hacen también otra serie de mediciones para asegurar que el producto bioremediador fue efectivo para el propósito que inicialmente se seleccionó. En todos estos pasos de este tipo de escalado de investigación en bioremediación es importante tener en cuenta aspectos ingenieriles y aspectos de la biología misma del microorganismo que se está estudiando. Ahora sí hablemos sobre el tercer punto de la charla y es qué es el cadmio y por qué es un problema en cacao. Bueno, el cadmio, como muchos de ustedes saben, es el elemento con el que se preparan baterías. es parte de los elementos que existen en la corteza terrestre, también existen en el océano en diferentes proporciones. Si nos vamos al sentido, al punto de vista geomicrobiológico, es un elemento que, pues, es terrestre, que está en todo el mundo, ¿sí? No hay que pronto, hay que desmitificar ese aspecto de que algunas personas dicen, no, en ciertos países o continentes no existe cadmio, eso no es cierto, es decir, en todo el mundo existe cadmio, lo que pasa es que en ciertas regiones del mundo, por las actividades humanas, probablemente el cadmio que está a profundidad se hace mucho más accesible a la zona superficial donde están cultivos que, desafortunadamente, tienen la capacidad de absorberlo y acumularlo. Ese es el caso del cacao y por eso es un problema en cacao. El elemento químico cadmio es un elemento que se ha denominado no esencial y además tóxico. Normalmente, cuando es ingerido en los humanos, puede generar algunas complicaciones en la salud humana, por ejemplo, la generación de cáncer o la formación de cálculos renales o cálculos biliares, bueno, puede estar asociado a diversas patologías. Uno de los más fuertes es, por ejemplo, el cáncer de huesos, donde se reemplaza el ión de calcio en los huesos por el ión de cadmio. Entonces, efectivamente, al ser un elemento no esencial, pues, no tenemos la capacidad metabólica para transformarlo, sino que simplemente lo acumulamos y lo precipitamos en zonas donde el cuerpo ha destinado para ese objetivo. Por ejemplo, los riñones o el hígado o los huesos en un peor escenario. Me gusta mucho esta gráfica de Hussing en Hussing del 74, donde muestra, por ejemplo, los efectos en la salud humana, que pueden ser adversos en la medida en que se acumule, es decir, se haga una ingesta semanal, y como se observa en la gráfica, es un proceso de bioacumulación. En el tiempo, al principio, quizás, no genera ningún efecto nocivo, pero con el tiempo de ingesta, empieza a ser un patrón adverso para la salud humana. Lo interesante de esta gráfica es que también para los elementos esenciales como el calcio, zinc, magnesio, también ocurre lo mismo. Hay una fase en la cual es menos adverso, por supuesto, es bueno, es benéfico, pero hay un punto crítico en el que si se sigue haciendo una ingesta de los elementos esenciales por encima de ese punto de saturación, pues empieza a ser adverso también para el cuerpo. Entonces, me parece muy interesante esta gráfica para explicar el efecto del cadmio y por qué es importante. En el caso del cacao, recuerden que el cacao es la materia prima con la que se realizan los chocolates. Entonces, la ingesta de chocolates que tuviesen trazas o incluso enriquecimiento de cadmio, pues con el tiempo generarían un patrón como este. Entonces, en realidad, el cultivo de cacao tiene diferentes problemas, como cualquier cultivo. Uno de los problemas, incluso yo diría un poco mayor que la presencia de cadmio, las enfermedades. Aquí podemos observar una foto de una enfermedad causada por un hongo, monilioftora, y la monilia, por ejemplo, causa, podría causar hasta el 50% de pérdidas de la producción en países que sean productores, como el caso de Ecuador, Colombia, u otros países del mundo, en África. Pero la presencia de cadmio, particularmente en la región centro y suramericana, se ha encontrado que genera ciertas dificultades porque finalmente el cadmio que se encuentra en el suelo, en las rocas sedimentarias, y que por actividad humana empieza a emerger a la superficie, pues finalmente queda en la zona que denominamos risósfera, que es donde están las raíces del cacao. El cacao no tiene un sistema particular de reconocimiento de metales pesados y de nutrientes macro y microelementos, así que simplemente absorbe todo lo que se encuentra en el suelo, y pues, parece ser que algunas variedades tienen incluso tasas mayores de bioabsorción que otras con respecto al elemento pesado. Y este metal pesado finalmente se va acumulando en diferentes tejidos, llegando hasta los granos, se depositan los granos, se acumulan esos granos, y pues, se transforma también en un problema particular que vamos a discutir ahora más adelante. Una de las alternativas, como les digo, para este problema es la bioremediación, utilizando microorganismos, como les decía al principio, CDTB, o bacterias tolerantes a cadmio. de hecho, publicamos un paper en el año 2018 sobre el tema para Colombia, entonces, si alguna persona está interesada, con mucho gusto con el correo, les podemos enviar el artículo científico para su lectura. Y este tema de cadmio en cacao, pues, traigo a colección, a colación esta gráfica, porque me resulta bastante lógica al pensarlo así. si Jesús intentara hoy en día alimentar a los 5000 del milagro de los panes y los peces, pues hoy en día la población es más informada, entonces muchos de ellos preguntarían, uy, pero es que yo no puedo comer eso porque soy vegetariano. Otros dirían, y a ese pescado ya le hizo el test de mercurio, cómo está de mercurio ese pescado. Y otros dirían, uy, pero ese pan es libre de gluten, es que yo tengo problemas con el gluten. Entonces, básicamente, lo que quiere decir esto es que el cadmio siempre ha estado ahí. Probablemente, desde que existe también los, pues, antes de que fuera cultivado, el cacao en su forma natural, en los bosques tropicales y neotropicales, siempre estuvo asociado y tuvo esas tasas de absorción de cadmio y metales pesados. Lo que pasa es que hoy en día somos una población un poco más informada y pues la investigación científica nos permite entender un poco mejor y propendemos consumir alimentos que estén, que sean inocuos, que estén libres de contaminantes y que no vayan a afectar o vayan en detrimento de la salud humana. Entonces, con base en esto último que acabo de decir, hubo una agencia particular que se llama la Comisión Codex Alimentarius, que hace parte de la FAO y la Organización Mundial de la Salud para generar unos máximos, unos niveles máximos permisibles de este metal pesado de cadmio en los granos de cacao. Entonces, con base en esta regulación, muchos de los países que tienen ciertos enriquecimientos del metal en los granos de cacao, empezaron a trabajar en conjunto para poder encontrar alternativas que permitan bajar o mitigar o bloquear los niveles de cadmio que lleguen finalmente y se depositen en los granos de cacao. Por eso, justamente, hacemos parte de este proyecto Fontagro Internacional, como les mencionaba mi colega, el doctor Eduardo Chávez, donde participamos tres países que estamos interesados en mejorar esas condiciones. Entonces, hablemos un poquito más de la geomicrobiología del cadmio en el cacao. Básicamente, aquí, en esta representación a la derecha, pueden ver la CDTB o bacterias tolerantes a suelo, a cadmio, perdón, son bacterias que están en esos suelos cacauteros y que pueden generar dos procesos. O bien, por un lado, la biometeorización, que es un concepto que hace referencia a la liberación paulatina de elementos que se encuentren en minerales que estén en el subsuelo de ese cultivo de cacao. O la biometeorización, que es, perdón, la biometeorización, la liberación de esos minerales o la biomineralización, que es la precipitación o el secuestro o el bloqueo de ciertos compuestos como, por ejemplo, el cadmio, en formas no solubles, es decir, formas minerales que no puedan ser absorbidas por la raíz del cacao y finalmente se depositen en los granos. Entonces, en esta geomicrobiología hay procesos de, en este ciclo, por ejemplo, hay secuestro de cadmio, pero también hay liberación cuando, por ejemplo, caen las hojas, se acumula la hojarasca y esa hojarasca empieza a descomponerse. Entonces, lo que ocurre es una actividad saprofítica de microorganismos y tanto hongos como bacterias generan liberación nuevamente del cadmio en superficie. Luego, por procesos de lluvias, escorrentías, probablemente, ingrese de nuevo el cadmio al topsoil o los primeros 30 centímetros o al subsuelo donde hay una química diferente también con otro tipo de microorganismos. Entonces, esta sería la geomicrobiología y estos microorganismos vienen a jugar un papel, un rol supremamente importante para generar un balance, ya sea en el proceso de biometeorización o lo que queremos, en este caso, que es en un proceso de bioremediación, la biomineralización del cadmio para la formación de este tipo de minerales como la grinoquita o jauleyita, que son sulfuros y sulfidros de cadmio, la cadmiocelita, que son selenitos de cadmio, y principalmente lo que hemos visto por lo que les voy a mostrar más adelante, otavita, que son formas secundarias de carbonato de cadmio. Bien, ahora si hablemos, entonces, a lo que vinimos, técnicas de geomicrobiología para bioremediar cadmio, y les voy a mostrar algunas de las técnicas que hemos estado empleando en Agrosavia, en Colombia, particularmente, para hacer este tipo de análisis. debo decir que es un tipo de enfoque muy novedoso, otras instituciones o países raramente tienen este tipo de enfoque, y por eso, me parece que es muy pertinente que hagamos este tipo de webinars para que más instituciones y otros países puedan utilizar este tipo de capacidad tecnológica y científica para generar sus estrategias de remediación. Entonces, dentro de las técnicas, yo he seleccionado algunas para, conversar en lo que queda de mi charla. La geoeléctrica, que es una técnica que nos permite conocer un poco la distribución y la abundancia del cadmio en el subsuelo cacautero. Esta, normalmente, esta técnica se une con otras dos, que son unas técnicas químicas y físicas para comprender cómo está ese cadmio, cuantificarlo y saber a qué está asociado. Entonces, se utilizan, por ejemplo, la espectrometría ICP de plasma con acoplamiento inductivo o la difracción de rayos X, que permiten dar respuesta a esas preguntas, cuánto hay y con quién está asociado. Luego, tenemos otro tipo de técnicas, como el muestreo semidestructivo, utilizando un tipo de tubos que se denominan tubos Shelby, que los voy a mostrar a continuación, cómo hacer las muestras compuestas para hacer los análisis microbiológicos, un análisis molecular previo, pero también un trabajo de aislamiento, ya sea mediante las técnicas clásicas de aislamiento de microorganismos o mediante unas pruebas que se llaman de caja invertida, caja de Petra invertida. Un análisis calorimétrico, que es otro tipo de técnica, como les mencionaba, que permite comprender la termodinámica o cómo se generan esas interacciones a nivel químico con el ambiente de estos microorganismos, es parte de la geomicrobiología. El análisis cinético y de movilización, muy importante para poder determinar la capacidad real metabólica de esos microorganismos y se puede hacer en conjunto con la anterior, la del análisis calorimétrico. Y finalmente, unas pruebas de bioaumentación en fase 1, que es prácticamente experimentos de invernadero, y bioaumentación en fase 2, que son los primeros experimentos en campo. Entonces, vamos a describir a continuación cada una de estas técnicas. en el caso de la geoeléctrica, normalmente, cuando uno está en la finca, puede seleccionar una hectárea o una parcela experimental con diferentes números de clones o de individuos de la variedad de cacao, las variedades que se encuentren en esa finca, y al interior de esa zona delimitada, se pueden generar, por ejemplo, estudios o bien en las periferias o en el centro de la parcela, planteando unas líneas geoeléctricas. Esta técnica, tomografía resistiva eléctrica en dos dimensiones, pues ha tenido utilidad principalmente para conocer aguas en profundidad de suelos, para conocer en lotes donde se puede obtener agua para riegos, por ejemplo, pero muy poco se ha utilizado para estudio de metales pesados. Últimamente se está utilizando, aquí ustedes pueden ver la instalación de una línea geoeléctrica, una de estas líneas que se ven aquí. Normalmente se hacen varias repeticiones para tener diferentes tomografías y abarcar un área delimitada interesante. En este caso, por ejemplo, lo hacemos de 12 metros en superficie por 2 metros de profundidad. Esto nos permite, cuando hacemos una estandarización del método con ciertos compuestos ricos en cadmio en laboratorio, determinar si la resistividad que se obtiene aquí, que se mide en ohmios por metro, pues corresponde a valores de cadmio que se puedan estudiar cuantificando por ICP y por la difracción de rayos X. Luego, en estos diferentes puntos se pueden realizar perfiles de suelo o calicatas donde se toman diferentes muestras, ya sea bien para hacer los aislamientos de los microorganismos tolerantes a cadmio, para conocer cadmio total, cadmio disponible, para conocer propiedades también físico-químicas de ese suelo, como pH, la temperatura, la conductividad, y es muy importante a todos estos datos que se están obteniendo de este setup experimental asociar datos también edafoclimáticos de precipitación, humedad, un poco la descripción topográfica del sitio, como para poder tratar de entender la situación actual de esa finca, y en esto quiero hacer, resaltar que lo que hemos encontrado en la investigación científica es que la, la, la distribución del cadmio suele ser sitio específica, incluso dentro de una finca pueden haber variaciones en los contenidos de cadmio en suelos y en granos, por lo cual hay que hacer este tipo de estudios un poco más a detalle como se presentan aquí. En esta slide les muestro entonces una tomografía de resistividad eléctrica en dos dimensiones, como les mencionaba a 12 metros recorriendo o analizando 12 metros en superficie por 2 metros de profundidad y los colores aquí corresponden a una escala de resistividad en ohmios por metro. Normalmente cuando se hace la estandarización en laboratorio se encuentran estos colores cercanos al rojo y al violeta muy cercanos a los compuestos puros que utilizamos como por ejemplo carbonato de cadmio, sulfato de cadmio, cloruro de cadmio, como para poder estar seguros de que la predicción es bastante confiable con respecto a los datos de campo o in situ que encontremos. Entonces, estos puntos particulares y a esas profundidades nos permiten estar seguros que en esas zonas puede haber enriquecimiento o puede haber una mayor concentración del metal. normalmente esos son los puntos que seleccionamos para hacer los análisis como este que presento aquí a la derecha que es un análisis de fracción de rayos X donde podemos identificar los picos característicos del ión cadmio. Aquí está un poco más ampliado este difractograma de rayos X donde podemos también analizar a qué está asociado ese pico característico de cadmio y en qué porcentaje. De esta manera podemos determinar también la composición mineralógica o mineral de la muestra que hemos tomado. Lo que encontramos es que, por ejemplo, hay una excelente correlación entre la resistividad, los datos de resistividad con los datos de la cuantificación por ICP de cadmio en esos suelos en diferentes sitios donde hemos muestreado. Ahora, para los muestreos semidestructivos, y esto es importante, hacer muestreos semidestructivos, es decir, no romper todo el suelo porque al interior de ese suelo se están dando estas interacciones geomicrobiológicas que les mencionaba, es decir, entre el microorganismo de suelos y los minerales que se encuentran depositados ahí. Así que, en las calicatas o en los perfiles de suelo, utilizamos estos tubos que se denominan tubos Shelby para las tomas de muestras de aproximadamente 500 gramos de suelo, que es lo que utilizamos para hacer los siguientes procedimientos. ¿Qué es lo que hemos encontrado en esas calicatas? Por ejemplo, afloramientos y fragmentaciones de material parental que de alguna manera fue emergiendo hasta la superficie. Y a estos, normalmente, les hacemos pruebas de difracción de rayos X para conocer, por ejemplo, la presencia de carbonatos secundarios de cadmio. También hemos observado muy cerca las raíces de cacao, estas estructuras y estas formaciones miceliares, que cuando tomamos muestras y realizamos los análisis de difractometría, también coinciden, coinciden, coinciden con la hipótesis planteada de la formación de carbonatos secundarios u otavitas. En el análisis molecular es importante utilizar, por ejemplo, genes, lo que se denominan genes del metabolismo particular o genes funcionales, ya que estamos hablando de un grupo funcional que se llama bacterias tolerantes a cadmio, pues debemos enfatizar o enfocar la investigación utilizando genes que, de alguna manera, muestren una función relacionada con el bloqueo o la transformación o la quelación del metal pesado y la transformación en otro compuesto. Utilizamos, por ejemplo, por solo citar uno, el gen CADA, que codifica para la enzima tipo ATPase dependiente, que es una metaloproteína que permite el antiporte de cadmio para internalizarlo en el citosol o en el citoplasma bacteriano. Entonces, es un gen que definitivamente tiene un rol muy importante a nivel de función dentro del microorganismo y por eso tratamos de buscar amplificación de este gen. Obviamente, esta es una herramienta que ayuda a saber si tiene el potencial ese microorganismo para poder realizar esa función, sin embargo, no significa que realmente esté haciéndolo. Es decir, puedo yo tener muchos genes, como por ejemplo el de la altura, pero no significa que lo haya expresado. es básicamente eso. Entonces, eso sirve como para tener una idea si esos microorganismos tienen el potencial, pero aparte de eso hacemos los aislamientos. Utilizamos el método clásico, por ejemplo, donde hemos tenido un buen pool de bacterias, tenemos un banco de trabajo de 145 bacterias tolerantes a cadmio y unos 7 hongos, como se observa aquí, que los hemos aislado o bien por el método de plaqueo clásico en un medio cultivo con un enriquecimiento de cadmio en diferentes concentraciones o el método de placa invertida. Entonces, lo que quiero mostrarles es que el grupo funcional de bacterias tolerantes a cadmio es diverso. Como ustedes pueden ver, no corresponde a un solo taxón o un solo filum. Aquí pueden ver las clases, hay bacterias de tipo de las clases beta, gamma, alfa proteobacteria, pero también hay bacillus y hay del grupo de actinobacterias o actinomisetos, particularmente streptomisetos, pero también hay algunos como, por ejemplo, acromobacter o artrobacter. También, de aquí, yo destaco muchas bacterias como estas novosfingobium, por ejemplo, o los diferentes tipos de risoviales, incluyendo este género de Encifer, son muy interesantes. Las burcolderias son un grupo particular de bacterias que tienen unas capacidades increíbles de metabolización de metales pesados. Sin embargo, por, digamos, su relación con cierta patogenicidad tanto en cultivos vegetales como en humanos, pues, se suele descartar para procesos de bioremediación. La caja de Petri invertida es un experimento que permite con la muestra de suelo y teniendo el medio cultivo en la parte superior, es decir, invertida la caja de Petri. Esta es la tapa de la caja de Petri. Normalmente, ese suelo que está adherido ahí empieza a generar una serie de ifas o micelios fúngicos que crecen de forma antiparalela a la gravedad. Es decir, suben y hacen un contacto en estos puntos con el agar o el medio de cultivo sólido que se esté utilizando y que esté enriquecido en cadmio. Entonces, en estos puntos donde ven ustedes aquí y esto que observan aquí corresponde a una ifa o en un grupo de ifas que ha llegado a esta zona. Esto se basa en la teoría de las rutas autofúngicas por decirlo así o fungal highways autorrutas fúngicas que permiten a su vez en este punto donde está el suelo hasta el punto de contacto en el medio de cultivo pues migrar a bacterias que puedan utilizar también este medio de cultivo. Es decir, bacterias que se enganchan que tienen esa cierta capacidad de transporte de engancharse al hongo y lo utilizan como una autorruta o como una autopista para llegar hasta el medio de cultivo. Aquí en el medio entre este agar y la muestra de suelo no hay nada, hay aire, así que las bacterias no vuelan y para ellas es imposible prácticamente si esta fuera la tierra y esta la luna pues si no tienen un transporte no podrían llegar a este medio final. Y este es un sistema muy interesante que reportamos en 2013 pero para quienes estén interesados en esta metodología pueden consultar también los trabajos de Colmaya o de Lucas Witz por ejemplo en Alemania. Aquí las confirmaciones que se hacen con otro tipo de test donde ustedes pueden ver mucho mejor las amplificaciones de los hilos fúngicos entre dos medios de cultivo y normalmente se hacen algunas pruebas moleculares confirmatorias. Importante la técnica de análisis cinético y movilización donde normalmente en un medio enriquecido con diferentes fuentes y concentraciones del metal pesado se hacen unas mediciones, se hacen por ejemplo las determinaciones también de cadmio por espectrometría en medios de cultivo y finalmente se obtienen unos parámetros cinéticos de crecimiento como por ejemplo determinar el parámetro de tasa de crecimiento mu o el valor de calor máximo a través de la calorimetría para cada nivel de cadmio. Esto lo que permite es generar una selección de bacterias que sean realmente útiles para la inmovilización del metal pesado en el cultivo. Ahora bien, hablemos un poquito de calorimetría. El análisis calorimétrico básicamente lo que hace es medir el calor, el calor que producen los microorganismos, en este caso los CDTB o las bacterias tolerantes a cadmio, a partir de la metabolización o la transformación de nutrientes que le llegan internamente y hacen unas transformaciones de esos nutrientes y que obtenemos, por ejemplo, el rendimiento, la biomasa, sus productos metabólicos como dióxido de carbono, ácido eléctrico, entre otros productos intermediarios y también hay una generación de ese calor. Entonces, hay una máquina, una tecnología que se llama calorimetría isotérmica y los calorímetros básicamente miden ese calor que puede también en cada uno de estos productos cuantificarse. Este es un slide un poco más técnica en el sentido de que, si uno conoce los sustratos, la fuente de carbono, la fuente de nitrógeno, cuáles son los aceptores y los donadores de electrones, uno puede también cuantificar cuánto de esto de los nutrientes finalmente termina en rendimientos de biomasa, dióxido de carbono, agua o productos intermediarios. De tal manera que cuando uno haga el balance de la ecuación, tanto de los reactivos como de los reactantes, pueda conocer el flujo de calor que normalmente no debe haber, pues, o sea, en términos termodinámicos, en un sistema cerrado, lo que entra es igual a lo que sale. Por eso aquí, igual a cero. Aquí algunos simples ejemplos de con la calorimetría uno puede pasar una descripción de una respiración microbiana o una fermentación donde a través de estas ecuaciones uno puede con los análisis, con los valores, los datos de microcalorimetría obtener y predecir, por ejemplo, el potencial de energía libre de Gibbs standard que corresponde a la capacidad metabólica que tuvo el microorganismo bajo estas condiciones de la ecuación y de la consideración particular que se le dio de las condiciones que se le dio a ese microorganismo, ya fuera una respiración o una fermentación. Bueno, paso aquí brevemente, aquí algunas cosas sobre aplicación de los microorganismos. Aquí se ven algunas interpretaciones y creo que, bueno, estas son interpretaciones calorimétricas. Más adelante les podría hablar de este tema. Finalmente, cuando uno tiene esa selección, pues hace los experimentos en invernadero y también sigues haciendo análisis de calorimetría para determinar si sigue la función importante ahí. Y cuando la función ya ha sido corroborada en invernaderos, pues se empiezan aplicaciones en campo donde se hacen combinaciones con otro tipo de prototipos para hacer una preformulación. Bueno, estos son otros datos de calorimetría en campo, que se podrían hablar más adelante, en algún momento. Y al final, lo que se quisiera es predecir el flujo de cadmio en todo el sistema cacautero, por ejemplo, donde se puedan calcular los calores, el calor máximo producido y neto en esos suelos debido al cambio. Entonces, un mensaje para llevar a la casa. Nosotros trabajamos con la biodiversidad, tratando de que sea una diversidad sostenible mediante estrategias limpias como la bioremediación de cadmio, utilizando estas bacterias tolerantes a cadmio, pues que son costo efectivas, que no son costosas, pero que tienen mucha ciencia detrás para poder estar seguros de que esa función finalmente permita ajustar todo la descompensación en ese ambiente. Quería agradecerles a algunos colegas profesionales que siempre están bajo estos proyectos que yo estoy liderando y pues muchas gracias a ustedes por su atención. Espero que no hayan quedado perdidos como este John Travolta. muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. En este momento hay más de 120 personas conectadas en esta conferencia. Excelente, excelente conferencia. quería pedirle a los que están participando en la misma que por favor puedan hacer sus consultas por medio del chat para ordenar y para que pueda quedar registrada también su consulta. al momento lo que tenemos es correos de muchísimas personas que nos han solicitado el artículo que usted mencionó anteriormente y estamos a la espera entonces si hay alguna pregunta en este momento por favor podemos proceder a hacerla por medio del chat. Si querés, Daniel, podés avanzar un poquito en algunos otros elementos mientras damos chance para recibir esas preguntas. aquí está la primera, voy a leerla. Es de Jaume Martonel de 12 Tricocoa. En cuanto a la bioremediación mediante bacterias ¿es posible hacer inoculación en campo? ¿Ya han tenido experiencia en ello? Sí, muchas gracias Jaume por la pregunta. Nosotros iniciamos a finales del año pasado, comienzos de este, unas primeras aplicaciones en campo, estábamos haciendo algunas validaciones en invernadero y estábamos estudiando un poco la preformulación de estos microorganismos con qué otro tipo de, por ejemplo, coadyuvantes o elementos que permitan la estabilidad de estas poblaciones microbianas para que fueran aplicables en suelo y no murieran. Porque detrás de esto, como les digo, hay mucha ciencia y la ciencia tiene que responder varias preguntas como el caso de si las bacterias están solas, van a poder mantenerse en el tiempo o van a mantener la actividad de inmovilización del metal en el tiempo o una vez se apliquen la competencia interespecífica en el nicho con toda la cantidad de, no solo bacterias, sino predadores de bacterias, como por ejemplo, macro y microinvertebrados, podría afectarlas. Entonces, estamos en esos primeros pasos, delimitamos ciertas parcelas experimentales en dos departamentos de Colombia que son cacauteros y pues estamos haciendo aplicaciones para ir determinando tanto la eficacia de la actividad como la permanencia de la población microbiana que estamos haciendo la aplicación. Gracias, Daniel. Tengo por aquí dos preguntas. Una, de la señora Claudia Jaramillo de la Universidad IAFIT de Colombia. Quisiera hacer una pregunta sobre necesariamente se asume que al ser tolerantes y crecer en entornos ricos en este metal pesado, por ejemplo, las bacterias, ¿tienen capacidad de bioremediación? Y a ver, no entendí muy bien la pregunta. ¿Me la puedes repetir? Dice, sobre las bacterias carmiotolerantes, necesariamente uno que al ser tolerantes en este metal pesado, ¿tienen capacidad de bioremediación? Bueno, eso es una buena pregunta. Lo que les mencionaba anteriormente, en el caso de las bacterias que están en el suelo, no todas son bioremediadoras. Algunas tendrán el potencial, es decir, como les mencionaba, por ejemplo, para ponerlo en términos humanos, todos tenemos los genes de la altura, pero algunos los expresan, otros no los expresamos. Es decir, todos tenemos el potencial de ser altos, pero algunos expresan mejor ese potencial que otros. En las bacterias sucede lo mismo. Esta es una premisa, no recuerdo ahorita el nombre del científico del siglo XVIII, pero él decía, todo está en todas partes, el ambiente selecciona, y eso es verdad, eso aplica para todos los sistemas biológicos. En el caso de las bacterias de suelo, hay muchas que tendrán el gen, o varios genes, implicados en rutas metabólicas de inmovilización del metal, pero finalmente es la exposición directa al metal pesado la que permite determinar si esa población sobrevive o no. Entonces, se hacen estudios con diferentes poblaciones, normalmente se hace un enriquecimiento del suelo para ir seleccionando las candidatas, es decir, con tasas muy altas de concentraciones del metal pesado, si las poblaciones sobreviven y se reproducen, pues quiere decir que tienen esa capacidad. Normalmente, lo que se considera es que el metal es tóxico y no esencial, pero como lo mencioné en mi charla, para las bacterias que son realmente tolerantes al metal, éstas lo pueden utilizar como un aceptor de electrones. Entonces, en ese sentido, la cadena respiratoria de estos microorganismos, pues no se vio afectada y por eso pueden reproducirse mejor. Gracias, Daniel. Otra pregunta del señor Ronald León de la SPOL de Ecuador. Una vez que las bacterias, hongos, cumplen su ciclo biológico y mueren, ¿qué pasa con el cambio capturado por ellas? ¿Vuelven al sistema? ¿La planta lo vuelve a absorber? Esa es una muy buena pregunta y yo quisiera, para responderle, mostrar simplemente esta figura sobre la geomicrobiología del cultivo de cacao y recordarle a nuestro público que normalmente la acción de estos microorganismos tolerantes a cadmio durante el proceso de biomineralización es que hacen una transformación interna a nivel celular de estas formas solubles de cadmio, por ejemplo, el ión cadmio más 2 o cloruros o manganesos de cadmio o de hierro y estos normalmente finalmente mediante esas rutas metabólicas pueden transformarse en estos tipos de compuestos, es decir, estos con el tiempo se van agregando, son pequeñas agregaciones que con el tiempo forman este mineral, son como le mostraba en esta foto también más adelante, aquí, por ejemplo, estos micelios corresponden a micelio de carbonato de cadmio, entonces, por más de que las bacterias quizás mueran, esas poblaciones, cuando eclosiona la célula y libera todo su contenido citoplasmático, dentro de ese contenido van a estar estas formas transformadas o precipitadas de cadmio y estas formas son formas no solubles, son formas lo que se denominan geoestables, es decir, que pueden pasar cien mil años sin que se rompan los enlaces entre las bandas químicas que sostienen al cadmio en estos micelios, por tanto, pues, estas no van a penetrar en las raíces de cacao, ni van a llegar como destino final al grano, ni se van a acumular, entonces van a, de alguna manera en el tiempo, a generar una disminución en la concentración de cadmio en esos suelos, en esos granos. Gracias, Daniel. Tengo aquí, voy a dos preguntas que se relacionan cortitas, una es del señor Víctor Hugo Porras de Costa Rica, dice, ¿con la altitud varía la presencia de cadmio? Y la otra, ¿cuáles bacterias han sido más exitosas en cambio del cladero? Del señor Olga Benavides. Bueno, con la altitud, nosotros tenemos algunos estudios, realmente no, no hemos hecho como un análisis estadístico para asegurar si la altitud tiene una relación con la, con la distribución de cadmio, lo que sí ocurre, por ejemplo, en el caso de enfermedades, donde se ve que, en ciertas alturas, una enfermedad es predominante sobre otras. En el cadmio, lo que puedo decir es que la topografía influye mucho en el sentido en que, normalmente, por ejemplo, en Colombia, los cultivos de cacao en varias de las regiones cacauteras, se ocurren en zonas montañosas, y la pendiente de esas montañas es prominente. Entonces, en la cima de estas montañas, probablemente, lo que hemos visto es que hay menos contenido de cadmio, por la escorrentía, las lluvias, y la lexivillación del suelo, que finalmente se acumula en las, en las vegas de los ríos. Entonces, es más probable encontrar enriquecimiento de cadmio en esas vegas, y en ciertos ríos, que en las zonas altas de cadmio. sin embargo, esto es algo que se debe seguir estudiando. La otra pregunta viene, ¿cuáles bacterias han sido más exitosas en campo y en invernadero? Perdón, ¿me repite la pregunta? ¿Cuáles bacterias han sido más exitosas tanto en campo como en invernadero? Bueno, existen diferentes géneros. Nosotros ahorita estamos haciendo un desarrollo de un bioproducto a base de tres bacterias, pero lo que les mostraba es que hay varios géneros que pueden estudiarse, analizarse. Lo que les puedo decir es que es preferible utilizar géneros que de alguna manera no tengan incidencia o patogenicidad ni en humanos ni en vegetales. Entonces, la recomendación es que, independientemente del género que ustedes estén investigando, hagan un estudio del genoma completo, del microorganismo. Nosotros ya lo hicimos para los tres principios activos que estamos desarrollando en el bioproducto y en el genoma completo hagan el análisis de genes de patogenicidad, que esto es lo más importante en el proceso comercial porque finalmente si ustedes, digamos, tienen un microorganismo muy bueno, pero resulta que dentro de su descripción genómica encuentran muchos genes de patogenicidad, pues, comercialmente no va a tener viabilidad. Entonces, esa es como una recomendación importante para quienes estén interesados. Gracias, Daniel. Dos preguntas más. El señor Osvaldo Fernández de Ecuador indica con respecto a la presencia de cadmio en la hojarasca y que precipita el suelo por descomposición y luego es captada por la planta. ¿Cuál sería la recomendación? ¿Vertirar la hojarasca? ¿Compostarla? ¿Quemarla? Me preocupa mucho la connotación para el agricultor. Bueno, en esto nosotros siempre damos recomendaciones, como siempre digo, sitio específicas. No doy una recomendación general porque no es correcto hacerlo. Me parece que cada cultivo debe verse como un sistema de cultivos particular y para eso deben hacerse análisis dentro de la finca. Entonces, al asistente le sugiero que se haga un análisis de cadmio en la hojarasca de su cultivo o del cultivo que esté interesado y determine, por ejemplo, en ese análisis cadmio, cadmio total, cadmio disponible y empiece a tratar de comprender un poco cuál es la dinámica del metal en su finca porque probablemente hay algunas fincas donde, por ejemplo, los valores de cadmio son insignificantes, por debajo de 0.2 partes por millón o miligramos por kilogramos de suelo. Entonces, en esos casos, pues, retirar la hojarasca no tendría una mayor función. Al contrario, si por ejemplo es deficiente esa finca en materia orgánica, le estaría haciendo un mal al retirar la hojarasca. Pero eso, finalmente, lo tiene que determinar con los análisis de la finca. Por eso digo, las recomendaciones deben ser sitio específicas, deben ser para cada finca y de acuerdo a los análisis que se hagan. No se puede hacer una recomendación a ciegas. Yo creo que eso, todos mis colegas lo comparten. Gracias, Daniel. Tengo otra pregunta de Víctor Gustavo de Costa Rica, dice, de acuerdo a su experiencia, de Víctor Gustavo de Costa Rica, dice, de acuerdo a su experiencia, hubo en algún momento, fincas con suelos con historial de uso de fertilizantes, de acuerdo a su experiencia, en algún momento, fincas con suelos creo que tu micrófono se cerró. ¿Lo puedes abrir, por favor, otra vez? Correcto, gracias. Dice que, de acuerdo a su experiencia, hubo en algún momento fincas con suelos funitorial de uso de fertilizantes y pudo detectar alguna diferencia en las que usaban fertilizante y aquellas que no en cuanto a bioremediación en cambio Daniel perdón me puedes repetir la pregunta es que estaba con la edición del micrófono y no escuché bien la pregunta no se preocupe gracias, dice que de acuerdo a su experiencia tiene experiencia con fincas que usaban fertilizantes si hubo alguna diferencia en cuanto a bioremediación en aquellas que usaban fertilizante y aquellas que no si nosotros hemos hecho por ejemplo análisis de fertilizantes que aplican ciertos cacaocultores y hemos encontrado unas concentraciones incluso preocupantes de cadmio este es un tema que lo estamos manejando también dentro del proyecto de FONTAGRO y el proyecto de agenda dinámica de la corporación de Agrosavia con sumo cuidado porque entendemos que pues no hay una regulación o una normativa una ley que sea mucho más concreta particularmente para los niveles de cadmio que puedan afectar en el proceso acumulativo recuerden que esto es una bioacumulación en el tiempo del metal pesado en algunos casos lo que hemos es sugerido evitar el uso de ciertos fertilizantes después de hacer el análisis de cadmio porque hemos encontrado algunas concentraciones de 30 a 60 partes por millón en esos compuestos fertilizantes algunos de síntesis química otros por enmiendas orgánicas o por el compost que tratan de hacer con las gallinasas o con las porquinasas el problema es que cuando no se realizan bien no se completa el ciclo de producción de estas enmiendas la enmienda finalmente está contaminada y tiene un gran porcentaje de cadmio disponible que puede entrar fácilmente a las raíces de la planta entonces es un tema como menciono en la pregunta anterior que debe analizarse en cada finca debe solicitarse los análisis o tomar muestras de los fertilizantes que está aplicando el agricultor y con base en eso hacerle también sugerencias si por ejemplo son realmente trazas entonces no vale la pena hacer un cambio de la fertilización porque además esta fertilización probablemente haya tenido ya años de aplicación entonces hay que hacer un estudio diagnóstico y de monitoreo tanto en lo que ya pasó como hacia el futuro y pues hemos visto que por ejemplo en algunos casos fincas donde hemos hecho suspensión de fertilizantes empiezan a verse algunas reducciones de cadmio en suelos y pues vamos a ver ahora con las aplicaciones de los microorganismos si empiezan a generarse estas reducciones un comentario ahí sobre esto es que en el caso de la bioremediación es un proceso también que toma tiempo en muchos casos como las enmiendas orgánicas o inorgánicas pues también se requieren al menos de dos años de aplicaciones para empezar a ver algunos efectos pero el cultivo de cacao es así toma tiempo así que las aplicaciones no se van a ver resultados al siguiente día o incluso a los cuatro meses de aplicación sino que después de un año o dos años de aplicación se empieza realmente a observar datos que puedan ser pues debido realmente a la actividad que uno espera por las aplicaciones gracias vamos a hacer la última pregunta no porque sea la última hay más pero el tiempo es importante el resto de las preguntas quedan como dos o tres las estaremos contestando vía correo además indicarle a los participantes que posterior a este webinar haremos una nota técnica de manera que pueden accesar a la información la pregunta es la siguiente de Ginel de Los Ángeles Soto lo felicito por la conferencia dice esta parte de la investigación con microorganismos quería preguntar sobre bacterias patógenas como del género de streptomyces o bacillus algunas son exitosas en bioremediación pero en caso de ser patógenas cuál sería el manejo y estudio de las mismas a nivel de campo y luego indica si le pueden dar el nombre del investigador alemán que se mencionó en la metodología molecular gracias adelante Daniel sí bueno son dos preguntas la primera sobre las bacterias patógenas es importante en el proceso de aislamiento trabajar la biología molecular tanto con genes funcionales como les mencionaba por ejemplo FRC CADA como con genes de identificación como por ejemplo el fragmento que se utiliza del gen ARN ribosomal de la subunidad 16 para hacer la identificación inicial recuerden que con este gen con el 16 ARN ribosomal normalmente uno llega a una identificación hasta género no hasta especie para generar para saber digamos el apellido de esa bacteria normalmente uno utiliza lo que se denominan housekeeping genes o genes de este tipo que son mucho más conservados en la secuencia y que son tan conservados que se puede separar a nivel de especie entonces si alguien quiere saber el nombre y la especie pues tendría que amplificar y secuenciar también esos housekeeping genes y una vez tenga la identificación de género y especie y se hayan hecho de pronto las pruebas cinéticas se hayan encontrado buenas tasas de inmovilización de metales pesados ya sea cadmio o cualquier otro sería sugerible hacer la secuenciación del genoma completo de ese microorganismo potencial que se quiere trabajar como lo mencionaba en una de las preguntas anteriores es importante dentro de ese análisis del genoma revisar genes potenciales que sean patógenos es decir que tengan resistencia a ciertos antibióticos y la patogenicidad obviamente va a ser un carácter o un criterio fundamental en la decisión de si continuar con ese microorganismo o no Bacillus es pues digamos la clase Bacilli es muy gigante es grande entonces ahí pueden haber algunos patógenos algunos que no lo son en actinomicetos realmente la patogenicidad es baja yo creo que los estreptomicetos son realmente al contrario de patógenos muy benéficos ellos normalmente producen metabolitos secundarios que se utilizan para controlar otras poblaciones y con los cuales se hacen antibióticos yo de hecho participé estuve trabajando un tiempo en Buenos Aires en una empresa farmacéutica para producir estreptomicina entonces pues digamos los actinomicetos y los actinobacterias en general artrobacter por ejemplo o otros géneros son al contrario muy buenos y en el sentido ecológico también duran mucho y se adaptan muy fácilmente además tienen estrategias de movilización en el suelo que son mejores y les da una ventaja competitiva con respecto a otras poblaciones microbianas entonces de pronto es revisar ahí muy bien la ecología y la biología del microorganismo y por supuesto hacer el estudio molecular sobre todo con el genoma y de ahí la identificación de genes de susceptibilidad o resistencia a antibióticos y la segunda pregunta que ella hacía era sobre el investigador de molecular bueno hay diferentes estudios están por ejemplo de 2005 él sacó las publicaciones del gen funcional CAT-A para estudiar este tipo de metaloproteínas que son encargadas son antiportadores de cadmio para ingresarlo al citosol bacteriano pero también hay recientemente un grupo de Corea del Sur que trabajó en la generación de un biosensor a partir de bacterias tolerantes a cadmio aunque pues todavía están creo que en proceso de patente pero sería también una línea interesante para hacer investigación muchísimas gracias al doctor Daniel Bravo vamos a proceder a darle la palabra al doctor Eduardo Chávez de la ESPO el coordinador de este proyecto Plataforma Mutagencia de Cacao antes de dar el pase indicar que en mayo estaremos realizando un nuevo webinar en el marco de este ciclo de conferencias del proyecto Plataforma Cacao les estaremos cursando la invitación correspondiente y este webinar ha estado siendo grabado podemos compartirlo igualmente el artículo que se nos solicitó y el resto de las preguntas que por tiempo no pudimos hacer están siendo grabadas de manera que estaremos dando respuesta a todas sus consultas muchas gracias Daniel le doy el pase a Eduardo Chávez adelante gracias Daniel excelente y gracias Laura también por la coordinación del webinar bueno algo de lo mejor que se escapó de la presentación es que esta estrategia también va a ser aplicada en finca para tratar de remediar o mitigar la concentración de cadmio reducirla en la traslocación desde el suelo a la planta en Colombia y no la vamos a poder hacer al menos en el corto plazo o mediano plazo en Ecuador y Costa Rica porque no tenemos los materiales todavía listos no hemos aislado no hemos hecho ningún screening para estas bacterias el trabajo que presentó Daniel el trabajo inicial pero Daniel por ser parte del equipo ser coordinador de un componente tenía planificado en mayo venir a Ecuador para empezar con la capacitación empezar con talleres y también visitas a campo para hacer colecta de muestras etcétera pero bueno como ustedes conocen el tema de la enfermedad del coronavirus no va a permitir a Daniel viajar en algún tiempo y no va a permitir movernos entre países en algún tiempo así que esta actividad la vamos a reprogramar pero aprovechando el conocimiento de Daniel vamos a tener estos seminarios presenciales en Ecuador y Costa Rica entonces para los colegas que están en estos países y que estén interesados en conocer un poco más el trabajo a nivel de laboratorio etcétera pues vamos a coordinarlo en el futuro estas actividades y como decía Laura mantenerse al tanto de las acciones que vamos a llevar en el proyecto en mayo tendremos otro webinar referente probablemente referente al tema socioeconómico y las evaluaciones que ya estamos haciendo en Ecuador en conjunto con el Ministerio de Agricultura de Ecuador y sin más bueno doy por terminado este webinario y espero que haya sido de utilidad y muchas gracias por haber asistido y las preguntas las seguiremos respondiendo al correo y cualquier consulta sobre este tema directamente a Daniel y cualquier consulta sobre el proyecto pues me pueden escribir a mí o a Laura Ramírez muchas gracias gracias Laura y gracias Daniel gracias a todos gracias a todos también buenas tardes